¿Qué planteaba? La directiva planteaba que había que privilegiar las capturas y había que privilegiar las desmovilizaciones individuales y colectivas sobre las muertes en combate. Y en este caso se desconoció esa directiva y se privilegió las muertes en combate sobre las desmovilizaciones individuales y colectivas y las capturas y al mismo tiempo las personas que cometieron esos delitos, todos tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, todos son miembros, fueron miembros activos del ejército nacional, todas las víctimas fueron presentadas como resultado operacional y al mismo tiempo todos los autores reconocieron, Vicky, que lo hicieron porque estaban recibiendo premios e incentivos en el marco de un ranking que se discutía permanentemente en brigadas, en batallones y divisiones. Eso es una buena noticia para Colombia. ¿Qué hizo Montoya? Cuando usted dice desconoció esa directiva que privilegiaba las capturas sobre las bajas, digámoslo así, ¿qué hizo Montoya? ¿Qué fue lo que hizo y qué se convierte en una prueba crucial contra él? No, la determinación está justamente no solamente en el no acatamiento de la directiva, que es la directiva clave que cambiaba la dinámica de lo que había ocurrido y que planteaba ya una discusión previa con denuncias que se presentaban por parte de las organizaciones no gubernamentales en Colombia y de múltiples organizaciones, sino al mismo tiempo que fue confirmada por las mismas personas que cometieron esos hechos y que tienen sentencia condenatoria. O sea, se ha presentado una simbiosis entre unas decisiones que se toman desde una comandancia con unas personas que acataron esas decisiones y que hoy están condenadas en el país. Debo además decirlo, el motivo era obyecto, el motivo era infame y era privilegiar con un ranking unos premios para muertes en combate cuando se había privilegiado las desmovilizaciones colectivas e individuales y las capturas. Eso es repudiable, Vicky. Eso es inaceptable. Eso no tiene ideología. Eso lo que plantea es una especie de acción conjunta que tiene que tener la justicia colombiana hoy. No solamente la fiscalía, sino también lo estoy diciendo en cabeza de todos los miembros de la misma rama judicial que representan la decencia en este país y el respeto por los derechos fundamentales. Por eso, este trabajo que se está también articulando con la JEP nos va a permitir ir cerrando justamente lo que había ocurrido en Colombia y que es parte del punto número 5 del acuerdo de paz que se firmó y que, como usted sabe muy bien, yo también he sido una persona que ha aportado y aporté en la construcción de ese documento. ¿Cómo explicarse que hubiese tantas pruebas, que todos los demás estuvieran condenados, los subalternos de Montoya, que todos lo hubieran implicado y que no hubiera pasado nada con el general Montoya? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se dilató eso durante tanto tiempo? ¿Por esa directiva que hubo o porque no había una voluntad? Yo no voy a entrar a hacer juicios históricos porque no es mi labor como fiscal general. Yo lo que no voy a hacer es que yo no voy a pasar a la historia como alguien que no lo hizo. Nosotros somos una fiscalía con unos principios. La señora vicefiscal general Vicky fue elegida por la JEP, también como directora de la unidad de investigación. Nosotros tenemos un modelo de esclarecimiento a muertes de líderes sociales, a muertes de desmovilizados. Nosotros además atacamos cualquier violación de derechos humanos, venga de donde venga. En este caso concreto lo hacemos con esta persona, con el señor general Mario Montoya, pero también lo vamos a hacer con otros casos en los cuales también hayan personas involucradas de la guerrilla de las FARC que hayan cometido esos delitos. Pero además sabiendo una cosa, nosotros no procederemos a imponer medidas de aseguramiento porque tenemos restricción conforme a la ley estatutaria de la JEP y al acto legislativo 1 del 2017. Nosotros lo que vamos a hacer es imputar y ayudar para que esa resolución de conclusiones que va a expedir la JEP quede sólida y por supuesto tengamos rápidamente una clarificación de la verdad en este caso. O sea que en esa audiencia de imputación ustedes no van a pedir medidas de aseguramiento. No podemos porque además tenemos una limitación y la limitación está atada en que la Corte Constitucional en la sentencia C-080 del 2018 determinó que la Fiscalía perdía esa competencia, pero la Fiscalía no perdía la competencia de cerrar el proceso. Lo que no podíamos era dejar esto en el limbo porque no podemos permitir que mientras la JEP está esperando una acción de la Fiscalía, la Fiscalía también esté atada a unas circunstancias que impedían su acción. Entonces entramos en un limbo donde ni uno ni otro avanza y ese hecho de que no avance hace que se active la jurisdicción subsidiaria de la CPI, de la Corte Penal. Entonces en ese orden de ideas lo que hay que hacer es avanzar en esa estrategia y seguramente le explicaré como Fiscal General de la Nación e incluso con el mismo presidente de la JEP, el doctor Eduardo Cifuentes, se le explicará a la Corte Penal Internacional el trabajo que vamos a empezar a hacer. Ya tenemos un comité conformado para poder avanzar en esa estrategia. El general Montoya siempre ha dicho en sus entrevistas, en sus declaraciones, que es inocente y que lo único que hizo fue servirle a la patria fiscal. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones? Uno no le sirve a la patria cometiendo este tipo de hechos. Uno le indigna. Gracias. Gracias.